Y hablamos ahora de un robo a un taller mecánico que está ubicado en la calle Montevideo al 4.600. Delincuentes ingresaron a este lugar que fue blanco de un nuevo asalto. Ayer ocurrió el hecho. Redujeron al dueño, se llevaron a punta de pistola, dinero en efectivo, herramientas y un auto. Repetimos, esto ocurrió en Montevideo al 4.600 ayer cuando estaban trabajando en pleno horario de trabajo de los empleados de este taller mecánico.